Ahí está lo nuevo, nuevo del grupo ensamble, señor, para las veras lindas y sobrineras, nos conocimos en una tocada, y te fui a pedir para bailar, y no quisiste salir conmigo, para poder bailar, y te fui a pedir varias veces, y no querías salir a bailar, y si entendés por qué yo quería, así poderte tocar, desde el primer día en que nos vimos, yo de ti me iba a enamorar, me enamoré de una sonidera, que mis jefes no iban a aceptar, pero yo me aferré con ella, y con ella me quiero casar. Nos conocimos en una tocada, y te fui a pedir para bailar, y no quisiste salir conmigo, para poder bailar, y te fui a pedir varias veces, y no querías salir a bailar, y si entendés por qué yo quería, así poderte tocar, y no querías salir a bailar, y no querías salir a bailar, y yo de ti me iba a enamorar, me enamoré de una sonidera, que mis jefes no iban a aceptar, Pero yo me acerré por ella Y con ella me quiero casar Y con ella me quiero casar